¡Muy buenas a todos! Soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio del Duel Loco Copurista Hola Ina, hoy me encuentro relajado porque estoy escuchando la canción de Ciudad Iris y me relajo muchísimo ¿Hola? ¿Hola? Hola Ina, hola Es que no te he escuchado, es que se corta ¡Puto Echo! ¡Que me dejes en paz, Echo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En frente del centro Pokémon Ah, ¿que te ha llamado o qué? Sí, vale, a ver, estoy en frente del gimnasio No he leveleado ni nada, o sea, vamos al gimnasio en plan a lo loco Yo, yo, yo... He leveado un poco, por cierto chicos, no tengo a Eevee porque hemos decidido grabar dos episodios seguidos Entonces pues, no veréis a Eevee aquí en el equipo, pero en el siguiente vídeo ya sí Vale ¿A quién pongo de primeras? Voy a poner a Corsi Yo voy a poner a Kevin, que me da bastante confianza ¿Yo con Furia Dragón? Hombre, claro, tú con tu Furia Dragón Venga, primer combate Claro Vale ¿Quieres que puedes causarles algún daño a nuestros Pokémon? Pues supongo que sí, ¿no? Joder ¡Dios! ¡Cinco Pokémon! ¡Cinco Pokémon, chaval! ¡Qué coño! Riolu, bueno, bueno, a ver ¡Wow! Hoja afilada ¡Uh! Madre mía, me quitan vida, eh, o sea, me quitan vida ¡Joder! ¡Me quitan un puñado, tío! ¿Pero qué es esto? ¿A quién te han sacado? A un Leafeón Ah, que es un fuerte, tío Bla, 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 jeans, jeans, jeans Vale, tipo hielo, giro ¡No! Espera, ¿es psíquico o hielo, jeans? Jeans, eh, cinco y hielo Vale, entonces patada baja tiene que hacerle bastante Sí Vale, eh, venga Natu Yo estoy ganando sin problema, ¿eh? O sea ¡Latias! ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Ves? No se deben decir esas cosas Vale, a ver Mordisco Tipo siniestro Muere de los golpes ¿Latias de qué tipo era, tío? ¿Volador solamente? ¿O algo más? Eh, no sé si volador psíquico Creo que volador Dragón psíquico Dragón Te cagas Dragón psíquico ¿Qué coño le saco yo a decir? No, no lo hace No es muy eficaz, Tina Eh Joder, es que no tengo ningún ataque de tipo hielo, tío Va con Ismael, a ver Yo voy a ir con giro a tope ¡Ah! ¡Dios! Vale, perfecto ¡Latias derrotado! Me han hecho un golpe crítico Y me he quedado a dos PS Pero no te han matado Menos mal No, me están reventando, Copu A ver, ese primer combate Ha sido mala suerte Mejor empezar mal que acabar mal Joder Me están reventando, tío Me cago en el hipnosis Y en su puta madre Me ha hecho ya mi hipnosis Me tiene dormidos a todos mis Pokémon Dormido y confuso Yo estoy flipando, tío Eh, que me va a matar ¡Que me va a matar! Ina, no No, joda, Ina, no Estoy en la mierda No puedo sacar a Gabo Porque tiene confusión Y me lo revienta ¿Qué hago? Corsi, confío en ti Me lo va a matar Me va a matar a Corsi Me va a matar a Corsi No, no, por favor Corsi, confío en que seas más rápido ¡Bien! ¡Bien! Bronsor a tomar por culo Y le queda aún un Pokémon, creo ¡Dios! Desquite Vale, pues voy a quitarle golpe Karate Estoy flipando, tío Maril, vale, me quedo, me quedo Eh, Julia Dragón Y debería morir No, pero casi Ahora voy a ir al centro Pokémon, eh Vale, pues aprovecho y voy yo también ¡Joder! ¡Madre mía, tío! Estoy flipándolo Te han reventado, ¿no? ¡Sí, tío! ¡Joder! Es que 5 Pokémon en random ¡Madre mía! No ha moto ninguno O sea, está bien, está bien Tío, estoy cago Ah, en este episodio Te lo juro El líder tiene 5 Pokémon, eh ¿Qué dices? ¿En serio? El líder tiene 5 Pokémon O sea, voy a verlo otra vez si quieres Pero recuerda que tiene 5 Pokémon Líderes, Pokémon, HeartGold Es el cuarto, ¿verdad? Uno, dos, tres El cuarto, sí Morty Tiene a Gasly al 21 A Haunter al 21 A Gaunter al 23 Y a Gengar al 25 O sea, tiene 4, no 5 Tiene 4, tiene 4 Vale Vale, yo ya estoy en frente de la otra entrenadora ¿Has curado ya? Sí Vale, voy Es que yo estaba viendo los Pokémon y eso Eh... ¡No te caí! Vale, espera, que me he caído Ja, ja, ja ¡Ja! ¡Aleo! ¿Estás desorientado? Pues tendrás que vencerme Si quieres que te dar con los consejos Vale Muy bien Eh, dos Pokés Bueno, esto va ya ¡Joder! Luxio Vale Un cadabra, tío Te lo juro No puedo más con mi vida Anulación Me la he anulado Luxio Joder Hijo de puta Te lo digo así Electabous Es que me da miedo Toma Está nivel 25 máximo, ¿verdad? Sí, vale Vale ¡Salemens! Hostia puta, en serio Bueno, no pasa nada Tengo a Link con colmillo hielo Así que debería morir de un golpe incluso Ese Salemens, aunque es nivel 20 ¡Dios, qué susto me he dado! ¿Por qué? Porque Electabous me ha hecho patada baja ¿Qué hace un Electabous con patada baja? No lo sé Y casi me revienta Ismael Eh, Corsi está evolucionando ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿Qué está? ¿Al 25? ¡Ah! Creo que al 24 Mola, mola, mola ¡Ah! ¡Qué guay! Me acaba de evolucionar Adivina quién ¡Enhorabuena! 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 ¡Acavit! Y ya mismo se convertirá en un Garcho Eso A un salto de nivel de tu equipo es muy bestia ¿Eh? Mamá, ¿qué quieres ahora, mamá? Diga, ¿cómo estás, copo? Hoy he salido a la calle y te he comprado Que será útil Y me parece perfecto, mamá Te quiero mucho Voy a hacer tu Pokémon, ¿vale? Que no me ha reventado mucho Pero el paso de... Yo también, yo también O sea, yo no me la juego No, no, o sea, saco A no ser que no me quiten ni un punto de vida ¡Ay, mira mi Gavit! ¡Qué bonito es! A ver si se vuelve hacia ti Voy a la tienda, si no te importa Para el quemado de mi madre Pues si tiene una poción o algo Me vendría muy bien Voy a poner de primer Poké al Macho Repelente y vayas a Cardo ¿Has curado? No tiene nada más, ¿no? Vale, pues aprovecho y compro Pokéballs Vale Yo estoy ya casi, casi peleando Contra el siguiente entrenador Vale, voy Recuerdo que tenemos pociones a mierda, ¿eh? Sí, lo sé O sea, si te jodía, usas una poción Sí, sí, lo sé ¿Tú por aquí? ¿Estás ya? Sí, sí, muy, muy Que no me he caído, ¿vale? Vale Vale, sí Siguiente entrenador ¡Venga! Paso la primavera con mis Pokémon Y el verano, el otoño y el invierno Y luego de vuelta a la primavera En resumen de las cuentas Mis Pokémon y yo siempre vivimos juntos Me parece perfecto ¡Soloca! Vale, vamos allá Un Pokémon Y me saca un... Joder, tío De mí un Dax Noir Un Dax Noir Uf Estoy harta ya Dios Rayo confuso, por favor A ver si le consigues el que más Sombra Bill ¡Sombra Bill! ¡Hijo de puta! Me ha hecho a mí también Sombra Bill ¿Sabes? Flipa Pero bueno, tengo a Link con Mordisco Y no está fallando Vale, Kevin ya al 25 Kevin no puede subir más niveles O no puede dulce contra el líder Vale Eh... Yo 1, 2, 3, 4, 5 Vale, voy al siguiente entrenador ¿Hay otro entrenador? Sí Yo voy al centro Pokémon Vale, yo voy a luchar Vale, vale Y así ya te espero en frente del líder ¡Ganaré! Vale, muy bien Vale, eh... Vale, Wimpel Me da igual, pata baja ¡Uf! Espera, 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 espera ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Nada! No pasa nada, ¿vale? A ver, Espolmillo Oye, lo menos mal que no me ha usado repetición antes Porque si no, no podría cambiar Eh... Un Arbok Es que no tengo ningún ataque de tipo... Vale, contra un Arbok Yo creo que te voy a sacar a Korsi ¡Uh, Raichu! ¿Estás ya contra el siguiente entrenador? Sí Ah, vale, vale Deslumbrar Me ha paralizado Es muy puf Vale Eh... Venga, siguiente Pokémon Charmander Vale, pues te voy a sacar a Mizuki Y te voy a reventar con Rayo Burbuja Rayo Burbuja ¡Bum! ¡Uh! Se ha quedado un PS el hijo de perra ¡Hijo de puta! ¡Que me ha usado Furia Dragón! ¡Uh! Y me ha dejado a 13 PS, tío Ahora sabe lo que se siente, eh Ya ves, tío Garra Metal Eh... Pues te voy a quitar Burbuja Vale, perfecto Vale, hasta la próxima Muy bien, que te den por culo Vale, me quiero caer porque quiero ir a curar Y creo que ya viene el líder ¡No me jodas que Kevin ha subido al 26! ¿Ha subido al 26? Sí ¿Quién era Kevin? Blaziken ¡Uh! Tienes que enfrentarte con 4 Pokémon al líder Dios, que retrasado Es que me ha sacado a torterre Coño, contra un torterra ¿Qué coño ha? Pues Kevin, obviamente Es el mismo que puede Y ha subido al 26 Pues... Tienes buenos Pokés, eh Tienes buenos Pokés Ya, pero Kevin era Kevin, tío Solo queda tener mucha suerte Y va que Kevin era el que mejor... ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué mal lo veo, Ina! Esto ha sido un palazo muy fuerte Esto ha sido un palazo muy fuerte Que no, que no No lo veas mal Verás como te sale todo muy bien Confío en Espíriton, tío Confío en Espíriton Me está costando la puta vida Llegar al líder, ¿vale? No hago más que caerme Ya acabo de caerme también Venga, vamos por aquí Eso es Eso es Por aquí, vale Perfecto Por arriba entero Por aquí, vale Ya estoy en líder Vale Yo también ¿Vamos a ello? Vamos a ello Me alegro de que hayas venido Aquí en Ciudad Iris Los Pokémon son entrenados Desde hace mucho tiempo Cuentan que un Pokémon legendario Se aparecerá ante un entrenador De gran valía Yo creo en la leyenda Y desde que nací Me he entrenado aquí en secreto Y gracias a eso Puedo ver cosas que los demás no ven Puedo ver cómo seré Yo el único que haré aparecer Al Pokémon legendario Lo creo firmemente Y tú me ayudarás a conseguir Con mi entrenamiento Lucha contra todas tus fuerzas O sea, no contra todas Sino con todas mis fuerzas Porque si es contra todas mis fuerzas Estoy en la mierda Se llama Rachel Hombre, Rachel ¿Qué pasa? El mío se llama Jacqueline Vale, me han sacado un Seabaper Vale Celebi 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 Dios Estás muy jodidillo ¿De qué tipo era Celebi? Celebi era planta ¿Psychico puede ser? No, planta creo que no Creo que era psíquico A secas Vale, ya me he cargado A su primer Pokémon Es psíquico planta Sí Vale Y no puedo sacar a Kevin Ja, 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 ja ¡Widdle! Un Widdle me saca ¡Ja! ¡Qué mierda! O sea Esta es la mayor suerte Que me podría pasar ¿Sabes? Un Widdle Chaval Es que ¿A qué te saco? Es que me das pena Un Widdle Yo estoy viendo cosas de tipo De Pokémon y esas mierdas Porque si no O sea No quiero jugármela O sea Si tengo que ver tabla de tipo Veo tabla de tipo Sí, sí Tú tranquilo Picadura me ha hecho Con medio hielo A tomar por culo Widdle Vale Nest Nest Pokémon A ver A ver ¿A qué me saca ahora? Vale He subido al 23 con Link Perfecto Eh Clifa Me está sacando mierdas De Pokémon Chaval Voy a sacar a giro Me apetece Vale Clifa Dios mío Es que Es que estoy teniendo una suerte Copu Que no me lo creo ni yo En serio Te lo juro Me está sacando mierdas Un Clifa Que es la pre-evolución De Clifair Eh Un Widdle Joder Yo aquí he jodido O sea Venga con la puta Ekans Madre mía Esto está hecho Esto está hecho Esto está hecho Es que voy a pasar Hasta el combate rápido Ay No es muy eficaz Es cierto Espíritu Puede matarlo fácil ¿Verdad? No Le queda un PS En serio le queda un PS En serio le queda un puto PS Que mala suerte Voy a cambiar de Pokémon Porque Tengo que cambiar de Pokémon Y punto A Ruchite Venga A Ruchite Dale caña ¡Uy! ¡Eperpoción! ¡Veta la puta! ¡Ah! ¡Dios! Que por poco me mata Con un puto Ekans ¿Por qué ha usado reserva? Hijo de puta Que susto Vale Celebi ya está hecho Uxxi ¿Quién coño es Uxxi? El legendario Venga ya Sí Un legendario Esto es una broma ¿Verdad? O sea Dime que es una broma Por favor Vale Ya me lo he cargado Al líder Yo Chicos He tenido una suerte Que no me la creé Y me confunde Tío ¡Ánimo Kobu! ¿Por qué? ¿Cuál vas? ¿Por el segundo? Por el segundo todavía Guau Pues yo te espero A ver Venga Dale Confusión ¿Cuánto llevamos? Vale Es muy eficaz Y le quito una puta mierda Tío ¡Joder! Que chirrido Y me confunde Otra Pero que está la puta Tío Estás teniendo mala suerte En verdad En verdad Estás teniendo mala suerte La verdad O sea Me hace una confusión Y me confunde Tío No falla Voy a usar una poción O algo tío Super poción Usa Usa algo tío En Alonso Venga Alonso Venga Kopu Que tú puedes Confusión Joder Surf Le quita una puta mierda Pero bueno Venga Alonso Dale caña Por Dios Tú puedas Alonso Es que confío en ti Alonso Eres mi única esperanza Y quita Hijo de puta Se haga Manafi ahora Pues si lo quita Es porque no puede hacerte daño Lo sé Lo sé Manafi de qué tipo era A ver Manafi Manafi Cambiar de Pokémon A Ruchite A Ruchite Pero es que le quedan 24 PS Tío Me arriesgo con Ruchite Eh Saca Ruchite Y usa una poción Venga va No No es que a ti Me hacen gastos Como diría Folagor Me usa Encanto Y uso Poción O Super Poción Que coño Por si acaso Me hace Burbuja Vale Perfecto Eh Hoja afilada Super Sónico Eres muy pesado Confundiéndome Eres muy pesado Vamos Ruchite Bien Ruchite Matalo Ruchite De una puta vez Por Dios Bien Muerto Vale Le queda solamente ese ya creo ¿Verdad? Solo le queda Uxi Vale Vale Y le saco a Alonso Y ya está hecho Vale Creo que ya ha ganado No Le queda otro Bokeo Nada más de Uxi Joder Venga Uxi Muerto ¿Verdad? No Un PS Esta es la mierda Vale Último Pokémon Cliffable Vale A tomar por saco Ya está Ya está Ina Ya está No debas No 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 lo demos por hecho Enfrentate Cliffable Porque Cliffable Tiene tela Espera Lo he dormido Lo he dormido Vale vale Le quito poquito Porque tiene mucha vida Pero le quito Le quito Si O sea No usa reducción Por favor Cliffable No usa reducción Hiperpoción Si vas a morir igual Para qué No me duerma Metrónomo No Vale Y de vuelta Usado Hostias Por favor Cliffable Traducción Deja de subirte La evasión Te lo he dicho Levitón Levita Yo me he despertado Fintariedad Vale Rayo confuso Rayo confuso Rayo confuso Se lo confunde Perfecto Seguirá así mismo Estoy super tensa Con tu combate Estoy aquí con el corazón En un punto Se acabó Ina Tranquila Bien Te la dedico Ina A la victoria Tengo un líder Superado Sin ninguna baja Chócala virtualmente Yes Yes Oh dios Que bien sienta Después de un combate Tan complicado Lé tú Por favor Lé tú Vale Nunca pensé Que perderías Si luchabas al 100% Pero tú posees Algo más que fuerza De acuerdo Te has ganado esta medalla Medalla niebla De Morty Está bien Está bien O sea Sin también ganar Un combate tan complicado Sin perder vidas Con la medalla niebla Los Pokémon Nacen a nivel 50 Que ya Interkenber Te obedecerán Sin resistar Y no solo eso También podrás utilizar Movimiento Surf Además quiero que tengas esto Vale 20-30 Que es Bola sombra Bola sombra Cuño Que buena Oye También puede llegar A reducir la defensa especial Úsalo a tu antojo Uy Espíriton Uy Espíriton Que bien te va a abrir La bola sombra Pero No sé que quitarle O que tiene Come sueño Rayo confuso No sé si pinta Pero le quitaré Come sueño Supongo Es que claro Come sueño Ser psíquico Está muy interesante Claro No solo eso Sino que si duermes Al rival Claro Uy ¿Por qué enciendo el PC? Que tonta soy Vale A ver Voy a curar a mis Pockets ¿Ya las he enseñado Con la sombra? No, no, no Aún no Tengo que ver Que le quito Y eso Ya verá Lo que hago Mamá ¿Qué quieres? Mamá cariña mía Mamá ¿Qué pasa? A mí me ha llamado Así que voy a ir a Recoger el objeto Que me ha dado A ver qué es Vale Bueno Seriosina Vaya salcho Vale Muchas gracias Mamá Tu padre ha mirado Esto Vaya salcho Vale Gracias mamá Voy a hablar más No tenemos ningún paquete Vale Realmente Aunque hubiese tenido A Kevin O sea A Blaziken Sí Hubiese sido un problema Porque Blaziken A ser de tipo lucha Y él teniendo A Uxiken De tipo psíquico A Celib De tipo psíquico Me hubiese reventado A Blaziken O sea Pero fácil Sí Super poción Gracias mamá Oh A mí me ha dado vallas Tío Qué suerte has tenido Cabrón Eso es más random Lo de los objetos Sí tío Bueno Llevamos 20 minutos De episodio ¿Lo dejamos por aquí? Yo creo que sí Porque hemos hecho el gimnasio Claro Hemos hecho el gimnasio Y antes hemos grabado Un episodio Es ya súper tarde Tengo que hacer Mil cosas hoy Y no solo eso Es en lo que El siguiente episodio Toca otra vez pelear Ajá Ay Dios Tengo que entrenar A mi Lucario O sea A mi futuro Lucario Sí Para que esté al nivel Y darte candela Vale Yo ya tengo a los Pokémon Entrenados Así que bueno Entrenaré a Gabo Un poco Porque lo tengo bastante bajito Pero nada más ¿Quieres que acabamos El episodio Capturando Pokémon? Vale O sea Imagino que a la izquierda Se pueda capturar ¿No? Sí Digo yo Digo yo Vaya Ruta 38 Sí Sí Pues vale Vamos a capturar Yo Espérate Que voy a cambiar De Pokémon Porque Este caso mola mucho Sí Está guay A ver Venga Ya estoy dentro Yo también Primer Pokémon de Ruta A la primera Primer Pokémon ¡Woooh! 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 ¡Sí! 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 ¡Por Dios! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me ha salido un chimchar! ¡Mi chimchar! Es verdad Es verdad Yo tuve a chimchar ¿Eh? ¿Pero y qué? ¿Ahora no lo tienes? Ah, claro Ahora la regla no se aplica ¿No? Ahora la regla Broma, broma Hombre, claro Si lo tuvieras Si tú tuvieras un infernape O algo así No lo capturaba Vale, vale A mí me ha salido un milotic Vale, vale No quiero matarlo ¡Woooh! Que por poco lo mato Coño A ver Venga Infernape Eres mío Vale ¡Superball! Por favor Infernape No, Infernape Chinchar Vente conmigo ¿Uno? Oh, Dios Va a costar mucho capturarlo Vale, vámonos Venga, venga, venga Venga Yo puedo Yo puedo Superball Es que no le puedo quitar más vida Chinchar Vente conmigo Por favor Vente conmigo No Mataré a Milotic De un comensueños, tío ¿A Milotic? Sí Yo creo que no ¡Te ha salido Milotic! Sí ¡Qué fuerte! Hijo perra Pero teniendo a Rico, tío Es que no tengo ningún ataque Que paralice Ni nada, tío Esto es muy fuerte Es que no Es que lo voy a matar Venga, Superball Venga, venga Por favor Chinchar Vente conmigo ¿Uno? Dos Dos Tres ¡Mío! ¡Sí! Buena, buena Enhorabuena Enhorabuena Dios mío Es mío Gracias Oh my god Le tengo que poner Un mote a este Chinchar Que te cagas Ahora sí Ahora ponete nombre Que te cagas El fuego que arde en su cola Lo genera Lo que hace De su estómago Y desmiro O sea que huele peste ¿No? Vale, vamos a ver Venga, hombre Por fin Milotic Te vienes conmigo Ya era hora Colega Ya era hora Vale Vale, vale, vale Lo voy a llamar Ruv Lo voy a llamar Ruv Vale, yo lo voy a llamar Bejurk Porque es súper bello Vale, Ruv Fin Es hembra Hostia, me ha salido Un chinchar hembra Con lo difícil Que es que te salga Un Pokémon así Hembra Un starter Vale Es dificilísimo Pues cuando quieras Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí, chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este episodio No olvidéis Darle un súper like Por este Épico episodio Contra el líder Y esas capturas Ha sido un episodio redondo, eh Sí, la verdad que sí ¿Ves cómo hemos hecho bien En ir a capturar un Pokémon? Pues sí Pues sí Y nos vemos El poppil a la puta Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!